Hola, hermana querida. Bueno, sabés que te apoyamos en todo lo que haces y lo que emprendés. Nos encanta todo lo que haces. Así que desde San Justo te mandamos el más absoluto deseo de suerte para el Mentor Reality y espero que salga todo bien, que te hayas divertido mucho. Mucha merda. Ella es divertida, tiene un millón de ideas, es rápida y es excéntrica. Hola, Ornella. Felicitaciones. Siempre supe que vas a progresar en la vida. Te quiero mucho. Un fuerte abrazo. Éxitos. Orne, un abrazo enorme. Me alegra mucho esta noticia. Siempre fuiste mi ídola y espero que sigas progresando. Un beso enorme. Adiós.